La Paz es súper chévere, nos recibieron cálidamente y pues el ambiente es de verdad como muy familiar y pues me alegra poder estudiar aquí. La experiencia que tuve hoy en el Poli con el Like Day es increíble, tienen unos artistas y una energía única, tienen un apoyo único hacia los estudiantes e integración a la familia. La experiencia del Like Day ha sido increíble, todos los artistas, las conferencias, todo súper chévere, hemos salido muy, muy, muy contentas, entonces muchísimas gracias a ustedes.